¡Mona Lisa! ¡No, no, 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 no! ¡Hasta que sonrías! ¡Leonardo menciona un motivo por el cual debas sonreír! ¡El sol, la pasta! ¡Todas las cosas que hacen de Italia un destino turístico tan popular! ¡Pero no he visto nada de eso, Leonardo! ¡Porque estoy sentada aquí todo el día en mi abundanza! No creo que signifique silla en italiano. ¡Pi-Body, mi viejo amigo! ¡Pero qué agradable interrupción! ¡No puedo más! ¡Esta mujer me volverá loco! Ahora, ¿cómo estás? ¡Qué gusto verte! ¿Qué quieres? Estamos desesperados por volver a casa. Pero la máquina del tiempo necesita impulso y pensé... ¿Quién mejor que Leonardo da Vinci para ayudarnos a regresar? ¡Pi-Body! Me encantaría ayudarlos, pero llegan en un mal momento. No sé qué voy a hacer con esta loca mujer. ¿Capichi? Exactamente, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¡Estoy a la mitad de la pintura! ¿No quieres sonreír? Va bene, voy a sonreír. ¡No! ¡Esa es una falsa sonrisa! ¡Todo el mundo lo sabe! ¿Por qué no sonríes como todo el mundo? ¿Por qué no dices algo gracioso? Yo pinto pinturas. Yo invento máquinas. ¡Yo nunca digo chistes! Tal vez yo pueda ser de ayuda. Verás, el humor no es inmune a las leyes de la ciencia. Usando algoritmos, podemos extrapolar lo que se considera gracioso y crear una fórmula que garantice científicamente una carcajada. Por ejemplo, la caída chusca. ¿Están muertos de la risa? Los datos serán claros. ¡Cuida, señor Peabody! ¡Lo tengo! ¡Sherman! ¡Perfecto! ¡Congela esa sonrisa! ¡Quédate así! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! Gracias por ver el video.